Bueno, damos más o menos comienzo, digamos, a la explicación. Más o menos Arte de la Ciudad, en este caso es la segunda vez que lo vamos a realizar, es el segundo evento, es un festival de arte solidario. Básicamente lo que buscamos es integrar a los distintos esquemas artísticos de nuestra ciudad. Gracias a Dios, como comentábamos la vez anterior, hay muchos chicos, muchos pibes jóvenes, digamos, que hacen distintos tipos de arte en nuestra ciudad. A veces es muy difícil exponerlo, incluso lo hablábamos recién fuera de cámara, muchas veces hay que salir afuera, exponerlo, y ganar incluso la calle afuera, digamos, y poder mostrarlo. Y uno siente mucho orgullo de poder mostrarlo en la ciudad donde uno pertenece. Bueno, se trata de eso, es integrar lo que es fotografías, que ahora Mauro iba a explicar bien cada una de las cosas, pero lo que es fotografías, lo que es arte, digamos, de lo que es pituras, cuadros, arte en vivo, lo que es el tema de bandas musicales, lo que es trabajo también con los niños y que ellos puedan también hacer arte desde su escasa edad, digamos, poder integrar todo eso, ser un combo grande, poder tener un fin solidario, como planteaba, en este caso también vamos a explicar ahora de qué se trata y poder, digamos, hacer todo ese combo gigante, digamos, bien grande. Tenemos la suerte, digamos, del apoyo de la municipalidad con esto mismo, incluso de la cultura de ese encuentro, digamos, como lema, de poder integrar todas estas cuestiones, todas estas fuerzas sociales y todos los jóvenes, digamos, que pertenecemos a distintos esquemas y ámbitos de nuestra ciudad, por integrarnos todos juntos. Y bueno, este es el resultado, digamos. Bien. ¿A qué hora, Francisco, está previsto esto y en qué lugar? A partir de las 15 horas, aproximadamente, invitamos a todos a que se acerquen. Esto es el domingo 2 de junio, este domingo aquí, en el Centro de Exposición y Ventas de Productos San Carlinos, ahí en frente de la plaza. Mauri, ¿hay fotografías? ¿Habrá un artista de un renombre internacional, un espacio creativo para niños? Vamos a desmenuzar el tema. ¿Viene a vos? Bien. ¿Viene a vos, Pabies Laró? Bueno, como todos saben, una artista uruguaya, ultra conocida en todos lados, que va a estar trabajando con el tema de murales colectivos, donde la gente va a poder llevarse su pincel y trabajar con ella, ella más o menos lo va a explicar, y esos murales después van a estar colgados en diferentes espacios públicos de la ciudad. Más o menos van a ser 5 o 6 murales gigantes. Lo mismo va a estar Martín Terizotto, dirigiendo un taller parecido, pero con pinturas en aerosal. Y después, bueno, una muestra de fotografía con una temática libre, en donde hay varios puntos que llevan chicos que hablan sobre la ciudad, sobre animales, sobre basura. Bueno, diferentes aspectos están buenos. ¿Estas exposiciones fotográficas son de cualquiera que quiera exponer o ustedes ya han apuntado? Ya, nosotros abrimos ya hace más o menos unas 3 semanas, bueno, ya sea por Facebook o cosas, abrimos para que la gente se anote. Ya en este momento ya lo tenemos cerrado, el tema van a ser de 10 o 11 fotógrafos más o menos. Bien. ¿Y cuadros? Y cuadros, exactamente. También la misma temática libre, más o menos la gente, bueno, quien fue a la anterior ya más o menos sabe y conoce la idea. Y bueno, eso. Está bueno que, digo, no esté apuntado con nombre y apellido exclusivamente a quienes son reconocidos en la tarea fotográfica o dentro del mundo de la pintura y de las artes, y se dé esta posibilidad a nuevos valores, a chicos o a chicas o a personas grandes que tal vez no siempre tienen la posibilidad de exponer en un lugar determinado. Sí, hay de todo, sobre todo gente nueva, gente que recién arranca, que lo hace amateur de forma recreativa en su casa y está bueno que lo pueda mostrar. Lo mismo pasa con las bandas, las bandas de música, que por ahí no son muchos los espacios que tienen como para poder mostrarse y acá por ahí está bueno cubrir ese bache y darle la oportunidad a que se muestren con un sonido de primera en un lugar en su ciudad, digamos. Bien, ¿quiénes son las bandas que van a estar? Bueno, en este caso las bandas van a ser tres. Van a ser los chicos de Efecto Secundario, aquí en nuestra ciudad. Van a ser los chicos de Reina Iris, también de aquí en nuestra ciudad. Y la Gran Siete, que tiene, digamos, uno de los integrantes que es de aquí en nuestra ciudad, que es Manuel Tran. Y bueno, es una banda reconocida a nivel provincial. Muy bien. Así que, gracias a Dios, son tres bandas. ¿Las bandas a partir de qué hora van a estar? Aproximadamente entre las 15, 30 y 16 horas se estarían comenzando. De todas maneras, todo el que se quiera acercar van a estar haciendo la prueba de sonido. Durante, digamos, uno puede estar viendo la exposición ya sea de cuadros, de fotografías, el arte en vivo, el sector para niños. Incluso ahora el buffet, que ahora voy a comentar. Puede ir viendo, digamos, cómo se desarrolla y posiblemente entre 15, 30 y 16 horas estarían comenzando los shows ya de manera oficial, digamos. Bien.